Me he llevado a tomar el mar jamás, que es una pérdida de otra relación Y ojo para no, y con la ventana más, cuando yo para no, y para estudiarlo más Y con tu pecho se va a ir, y que te quiero cuidar de mí Pasamos de mi vida, y que te quiero cuidar de mi vida Y que te quiero cuidar de mi vida, y que te quiero cuidar de mi vida Y te quiero cuidar de mi vida, y que te quiero cuidar de mi vida Y con el suelo todo, en el mar 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 ¡Gracias! 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 Vamos a entrar en la nota... ¿Está con un flujo? Les falta cogirme la nota acá Para seguirle aquí por este cañón Digo un beso profundo Nuestra mano Yo creo que dan pa' mal Sino que tienen rogeras Digo un beso profundo Nuestra mano Digo un beso profundo Nuestra mano Digo un beso profundo Digo un beso profundo